Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal si es tu primera vez viendo uno de mis videos y si ya estás suscrito entonces comenta lo que quieras, la verdad cualquier comentario ayuda bastante al algoritmo. A menos de que seas un determinista, la vida es genial cuando tienes la libertad de elegir entre múltiples opciones, ya sea desde lo que vas a desayunar hasta lo que vas a vestir, pero el poder decidir entre varias alternativas no parece ser el caso cuando nos referimos a los procesadores de computadora, donde básicamente solo contamos con dos propuestas AMD o Intel. Y ahora es cuando tú, mi querido espectador, te preguntas ¿cómo es esto posible? Claro, tu pregunta es completamente válida. Quiero decir, con tantas marcas de computadoras en el mercado, ¿por qué ninguna ha incursionado en este negocio de procesadores? Para entender por qué solo hay dos opciones de CPU tenemos que mirar al pasado, específicamente a la primera computadora personal de IBM en 1981, los magníficos 80. IBM eligió el CPU de Intel 8088 para potenciar a su máquina, la cual se basó en el set de instrucción x86, esto es importante para más adelante. Esto terminó siendo una elección bastante importante, porque le permitió a la computadora de IBM despegar en popularidad, lo cual llevó a que muchos competidores se retiraran del mercado, al ellos ofrecer un ordenador bastante versátil y bien construido a un precio bastante razonable. Claro, para estándares de su tiempo. Todo esto llevó a que los desarrolladores de software escribieran los programas utilizando el CPU x86, lo que le permitió a Intel hacerse de un nombre muy poderoso en la industria de los procesadores. De hecho, esta marca se hizo tan poderosa que terminó otorgando licencias de la arquitectura x86 a otras compañías para poder cumplir con la alta demanda de componentes que tenían sin tener que lidiar con toda la fabricación de los chips, mientras seguían ganando dinero. Otras empresas que tenían la arquitectura x86 simplemente no pueden dar una buena competencia. Un ejemplo notable es Cyrix o Cyrix dependiendo de cómo lo prefieras pronunciar, quien intentó enfrentarse cara a cara con la línea Pentium de Intel a mediados de la década de los 90. Esta empresa prometía un gran rendimiento, pero sus chips realmente cumplían con esta promesa y cometieron un error infame cuando optaron por centrarse meramente en el rendimiento. En ese momento, Cyrix pensó que se iba a continuar con la tendencia de la mayoría de los programas de escritorio que usaban principalmente procesamiento en números enteros, pero lo que realmente sucedió es que el Pentium de bajo costo pero buen rendimiento se hizo tan popular que los desarrolladores optaron por realizar los programas en torno a su unidad de punto flotante. Explicar la diferencia entre números enteros y punto flotante nos tomaría todo un vídeo, pero de una manera súper rápida y simplificada podemos decir que el número entero es una manera más complicada de representar las operaciones, mientras que el punto flotante es más compacto. Esto llevó a que Cyrix no durara mucho en el mercado, mientras que otros competidores potenciales por lo general llegaban tarde al juego en comparación a lo que se ofrecía con Intel o AMD. Por ejemplo, Apple dejó de usar procesadores de Power PC para cambiarse a Intel, ya que los chips de esta marca ofrecían un mejor rendimiento por vatio. También es importante recordar que una gran innovación en el procesamiento de los 64 bits en los CPUs de escritorio fue desarrollado por parte de AMD, quien posteriormente otorgó las licencias de esta tecnología a Intel, con lo que se pudo construir el camino para la era moderna de la informática con la plataforma x86-64, la cual se emplea prácticamente por todos los computadores modernos y que al mismo tiempo dificulta que otros fabricantes más pequeños puedan entrar en esta competencia. Ahora, por supuesto, debido a que la mayoría de estos problemas giran en torno a la arquitectura x86, creo que ya quedó bastante claro a lo largo de este vídeo, los fabricantes de chips que se han centrado en otros conjuntos de instrucciones lo han hecho bastante bien. Un ejemplo de gran peso en el mercado de los smartphones es Qualcomm, con sus chips basados en la estructura ARM, mientras que Apple ha sido noticia recientemente por lanzar sus procesadores NAN x86 M1, el cual ofrece un rendimiento muy impresionante para los usuarios de un computador Mac. Pero si eres un fiel usuario de PC, en especial Windows, no esperes que este duopolio de rojo y azul desaparezca pronto. Y bueno, ese fue el vídeo del día de hoy, espero que la información te haya gustado, te haya servido y que hayas aprendido una cosa u otra. Ya sabes que los comentarios son muy bien recibidos y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Te me bañas, te me cuidas. Bye.